¿Por qué caemos, o por qué el votante cae constantemente en la trampa del populismo? Bien, Huerta de Soto, una de las cosas que explica en su libro, su pequeño paper sobre el socialismo, es que lo primero que hace es ignorar completamente y destruir todo lo que tiene que ver con el análisis económico. O sea, para el socialismo lo que hace inmediatamente es decirle a su posible votante tres cosas. La primera es la más importante. Nunca vas a estar peor que ahora. Esto es muy importante para convencer al votante. ¿Por qué? Porque si tú llevas a cabo un análisis absolutamente negativo de la situación actual y dices nunca vas a estar peor que ahora, cualquier burrada que vayas a proponer dice hombre, vamos a probar, ¿no? La segunda es nunca vas a estar peor, dos, esta vez es diferente. ¿De acuerdo? Es verdad, es verdad, claro, claro. Gustavo Petro en Colombia, Frente Amplio en Chile, dirán, es verdad, es verdad lo que cuenta Javier sobre Argentina. Es verdad lo que cuenta Javier sobre Argentina. Pero es que esta vez va a ser diferente. ¿Vale? La tercera es la culpa nunca es mía. Nunca es del populista. Cuando ocurre toda esa destrucción masiva de una economía tan rica como es la Argentina, con una política intervencionista que es extractiva y confiscatoria en lo monetario y en lo fiscal a niveles máximos, siempre se le echa la culpa a otra cosa, ¿no? Yo siempre digo sobre Argentina y sobre Venezuela que los economistas que están alrededor del gobierno es como si viesen una habitación en la que hay un elefante que está destrozando absolutamente todo, que es el gobierno, y le echan la culpa pues a los niños o a la esposa o a la persona que tal. No, es el elefante. El gran problema es el elefante. Entonces, el populismo primero te tiene que convencer de que nunca vas a estar peor. Lo segundo y lo que te tiene que convencer, lo ha dicho Javier y por eso lo diré muy rápidamente, es que la riqueza es una tarta y que alguien que es político va a ser capaz de distribuir esa tarta perfectamente de tal manera que todo el mundo reciba exactamente lo mismo. La riqueza, por supuesto, no es una tarta. Es algo que va creciendo por unos lados, va creciendo por otros, va cambiando, se tiene que crear. Pero la idea de que la razón por la que tú tienes un problema, sea el que sea, es porque alguien, una visión de la economía extractiva basada en que la economía es una suma cero, la razón por la que tú no tienes recursos o los recursos que te gustaría tener o los que te dicen que podrías tener es porque alguien te los está quitando, ¿de acuerdo? Entonces, el populismo está basado en la envidia, está basado en el robo y está basado en la decisión, en la venta a un grupo lo más grande posible, de la idea de que la injusticia siempre que se cometa sobre unas personas que no son un porcentaje importante de la población no tiene ningún problema. Entonces, cambia la justicia por ese concepto de justicia social que en realidad es adherencia política. Es decir, no es justicia social, es decidir por adherencia política quién tiene razón o quién no tiene razón de manera aleatoria. Lo que también es muy importante en el populismo es esa idea de la tarta estática, de la riqueza como si fuese la casa del tío Gilito. ¿Os acordáis de los muñecos de Disney del tío Gilito, Scrooge, que vivía en una torre en la que había muchísimos dólares y nadaba sobre ellos? Claro, ¿qué es lo que hace entonces? Compara cosas que son de un problema estructural muy grande con problemas puntuales muy pequeños, ¿no? Entonces dice, para un país de 47 millones de personas, dicen, ah, mira, este señor multimillonario tiene un yate de 5 millones de dólares. Claro, 47 millones, 5 millones de dólares, las matemáticas no funcionan. Elemento esencial del populismo en su análisis macroeconómico es convencer al votante de que 2 más 2 suman 22. Es decir, que el gobierno, vía la impresión de moneda y vía el aumento de gasto público, es capaz de hacer lo que no puede hacer la economía de ninguna otra manera, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, la clave también es que nunca es culpa del gobierno. Por ejemplo, cualquiera que vea ahora mismo un documental en Netflix sobre lo que ocurrió en Chile, en la época de Allende, no escucharán la hiperinflación como un problema de una política de destrucción masiva del tejido productivo unida a la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Dirán que fue un ataque, ¿no? Dirán que fue un enemigo exterior. La utilización del enemigo exterior es clave para justificar los errores, ¿no? No los errores, sino que además es una política extractiva y confiscatoria con un objetivo clave, que es el del enriquecimiento sin precedentes de las personas más cercanas al poder político a costa del empobrecimiento masivo de la plebe, del pueblo. Entonces, para mí, el gran problema del populismo es que, desde nuestro entorno, tendemos a criticarlo desde un punto de vista de decir, ves, en Venezuela no ha funcionado, ves, en Argentina no ha funcionado, ves, en Turquía no ha funcionado, parece que solo sea en Latinoamérica, nos olvidamos de Irán, de Turquía, de tantos otros países. Claro, ¿por qué no cala en el debate político? La razón por la que no cala en el debate político es fundamentalmente porque Gustavo Petro, al ciudadano colombiano, le dice, aquí es diferente, aquí va a ser diferente. Nosotros no estamos diciendo que vamos a hacer eso. La segunda es que, por supuesto, utiliza un subterfugio para llevar a cabo esa política extractiva y confiscatoria para llegar al poder, que es el de compararse con países con los que no tienen ningún tipo de comparación en su política económica. Por ejemplo, en el caso del Frente Amplio en Chile o en el caso de Gustavo Petro en Colombia, claro, no van a decir, mi ejemplo es Chávez y Kirchner, que es lo que dicen, mi ejemplo son los países nórdicos. Esto de los países nórdicos es fantástico porque es un ejemplo buenísimo que sirve por tres razones. Muy poca gente ha ido. Dos, nadie se mira realmente los países nórdicos. Tres, de decirnos, de decir por qué. Claro, los países nórdicos lo primero que son son países capitalistas. Y lo segundo que son son países que una vez que crean riqueza la redistribuyen. Pero lo primero que son son países capitalistas. Y segundo, de limitación del gobierno vía la intervención por parte de la sociedad civil en la limitación de los poderes de las personas que están en el poder público. Bien, pero fuera de que los países nórdicos no tienen absolutamente nada de socialistas y mucho menos del socialismo del siglo XXI, que es exactamente igual que en el siglo XX y del siglo XIX, un desastre. La clave para mí es que el populista que está en el poder siempre le pasa la responsabilidad del desastre económico que genera al enemigo exterior, entre comillas, la guerra económica, impone controles de capitales porque los ahorradores no están huyendo del país porque no son patriotas, en vez de porque les están robando. Y además utiliza la represión siempre. Primero utiliza la propaganda, la propaganda para vender como maná económico una política que nunca ha funcionado y que no va a funcionar. La segunda es utilizar la excusa del enemigo exterior. Y la tercera es la represión. En el caso de aprovechar la pandemia para encerrar a todo el mundo, cerrar todos los aeropuertos, cerrarlo todo y dejar a todo el mundo indefenso y completo y absolutamente imposible de quejarse, o otros tipos de represión similar. Cuando hablamos del populismo, por lo tanto, tenemos que entender esa profunda inmoralidad que reflejaba Javier hace un momento. La profunda inmoralidad de la propuesta económica del populismo, que está basada en destruir al sector productivo a cambio de una paga o de una subvención o de una ayuda al sector improductivo que no solamente no son capaces de dar, sino que no van a dar. Porque esa es la clave a la hora de atacar, lo que lo ha hecho muy bien en su campaña electoral Javier, que es la de desmontar completamente el mensaje buenista. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre, como ocurrió con Allende en Chile, o como ocurrió con Cristina Fernández de Kirchner y los Kirchner en Argentina? ¿Qué es lo que ocurre? Que después se embeleza su legado con la idea de que lo hicieron con buena intención. Y como lo hicieron con buena intención y su mejor intención era ayudar a la gente, pues por lo tanto, si no funcionó, bueno, será porque no se hizo lo suficiente, ojo, se imprimió mucha moneda pero no era suficiente porque no se incentivó la demanda interna. Dos, porque no se hizo durante suficiente tiempo, necesitaban más tiempo. El otro día escuché en Venezuela que es que Maduro todavía no ha tenido tiempo para llevar a cabo la verdadera revolución. Y tercero, que hay que repetir, que es lo que hizo Fernández en Argentina cuando llegó, lo primero que dijo es que vamos a hacer exactamente lo mismo que destruyó la economía del país, pero multiplicado. Y esa es la idea keynesiana, neo-keynesiana, de que el problema nunca es de la intervención, sino de la cantidad de la intervención. Claro, hombre, si la economía le inyectas un 40% de aumento de base monetaria y decrece, claramente el problema tiene que ser que no se ha inyectado suficiente. ¿Por qué? Porque al eliminar el análisis económico, al eliminar el cálculo económico, como decía Huerta de Soto, claro, todos los factores son irrelevantes. La demanda de la moneda es irrelevante. Cuando yo le dije a Gustavo Petro, ¿me puede explicar usted cuál es la demanda real de pesos que hay en el mercado para justificar que un aumento masivo de la base monetaria va a ser absorbido sin generar la destrucción del poder adquisitivo de la moneda? No sabía ni de lo que estaba hablando. Entonces, no solamente no lo sabía, sino que no quiere que tú lo sepas. A lo mejor hasta lo sabe. Sabe perfectamente que la razón por la que hay inflación en Argentina, porque en Argentina hay una inflación del 40% y tiene al lado un país, Uruguay, que tiene una inflación del 3,5 o del 4, no me sé exactamente la cifra, ¿qué diferencia hay entre los dos? El elefante en la habitación. Una política monetaria y fiscal extractiva y confiscatoria. Y claro, como la idea es que la economía, y ya termino, es una tarta y la riqueza es una tarta y que hay que distribuirla y destruyen la tarta que ellos piensan que existe, entonces la cuestión exclusivamente es de lo que quede, es convertir en ricos a lo que quede. Es, por ejemplo, en Argentina, yo recuerdo en el año 91, cuando estuve por primera vez, que me decían, bueno, es que una persona rica es una persona que gana 150.000 dólares al año, bien, 10 años después es una persona que gana 50.000 dólares al año. Es ir reduciendo constantemente quién es el rico para mantener el mensaje de la envidia y de la extorsión. Y, al final, claro que no funciona, pero lo que hay que hacer es atacarlo siempre desde el punto de vista moral, nunca desde el punto de vista efectivo y de la efectividad. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en España, lo hemos visto en Grecia, acabo de volver de Portugal y veniendo de Portugal me decían, bueno, es verdad que no funcionó, pero eso no significa que no fueran buenas ideas, significa exactamente que eran malas ideas, ¿verdad? Por lo tanto, populismo hay que atacarlo, y hay que atacarlo desde esta batalla cultural tan importante que estáis llevando a cabo todos los que estáis en esta charla, y lo que hay que continuar una y otra vez repitiendo a la gente es que lo que hace el populismo es destruir lo que finge proteger, lo que finge proteger, porque no es que lo quiera proteger, no tiene más mínimo preocupación, ni por los pobres, ni por las mujeres, ni por el medio ambiente, ni por nada de lo que dice proteger. Lo único que hace es utilizar esos argumentos para alcanzar el poder, y una vez que está en el poder, no hay manera de sacarlos. Yo quiero rescatar el argumento que estaba haciendo Daniel, y que lo ha adornado de excelente manera Ricardo también, y es el hecho de que no solo somos superiores en lo que tiene que ver en la cuestión productiva, es decir, la caída del muro dejó en evidencia que el socialismo real no funciona. Ahora, por lo tanto, los socialistas se replegaron, digamos, y encontraron aliados en los socialdemócratas o, digamos, en los liberales que abracen los postulados neoclásicos convencionales y que terminan siendo funcionales en la lógica del camino de servidumbre, el crecimiento de la izquierda. Y eso, en parte, es porque la superioridad era tan grande en el plano productivo que, en rigor, los liberales se corrieron de la batalla moral. Y, en el fondo, lo más importante es la batalla moral. Por eso, en el libro de Israel Kirchner que trata la cuestión de la distribución, desde mi punto es maravilloso, dice Aún cuando el sistema fuera infinitamente superior en el plano productivo, si el capitalismo fuera injusto, es decir, sus bases morales fueran erróneas, el sistema ameritaría ser destruido porque no es justo. Y lo que han hecho los socialistas es inventar fantasmas con lecturas inadecuadas e impropias de los datos y crear la idea de que el capitalismo es injusto, cuando, en realidad, es el único sistema que es justo. Estoy hablando del capitalismo de libre empresa, ¿no? Obviamente. En ese contexto ellos se adueñaron de la batalla moral y se arrogaron una superioridad moral a partir de la cual ellos juzgan al capitalismo por sus resultados, que además los lee mal, que además que cuando fallan sacan que el problema es lo que ellos proponen como solución que es el Estado y comparan contra su falso altruismo. Entonces, primero que la comparación es injusta porque compara los supuestos objetivos de un grupo con los resultados fácticos fácticos de otro que además están contaminados o que ni siquiera están limpios. Entonces, y eso ocurre porque los liberales nos corrimos de la batalla en el plano de la moral. Por ende, el eje central de la discusión debe ser la cuestión moral. de hecho, a mí me, digamos, festejo que tanto Daniel como Ricardo hayan señalado esto porque el eje de toda mi argumentación pública se basa en una argumentación de índole moral y ahí es en el momento donde no hace falta ir a un criterio subsidiario para dar una respuesta acerca de la optimalidad que a la postre no solo que es funcional a que en dinámica siga habiendo y va a haber más socialismo y que es fatalmente arrogante sino que cuando uno va al plano moral las cosas se vuelven blanco o negro. Entonces, la sociedad decide convertirse en una sociedad de saqueadores. Esa sociedad va a colapsar por haber elegido ser una sociedad de saqueadores. Nos vas a permitir incidir en una cosa aquí muy importante y es estaba en Lisboa en la reunión de liberales conservadores etcétera etcétera y notaba este mismo argumentario ¿no? La mayoría de la gente piensa que la sociedad piensa que pero es falso. Resulta o sorpresa que ningún populista del marxismo cultural ningún comunista ningún socialista puede ganar las elecciones sin disfrazarse de una política más o menos liberal unas ideas más o menos de crecimiento empleo empresa etcétera etcétera por lo tanto nos han convencido de una cosa que es falsa que el ciudadano medio prefiere que le vendan el maná del estatismo y del paternalismo a las estaciones no es verdad eso es lo primero y lo ha demostrado Javier en las elecciones hace poco segundo y lo demostró Bolsonaro con las elecciones también ojo el mensaje con el que Bolsonaro se presentó a las elecciones luego podemos como siempre se pueden criticar las políticas pero el mensaje no tenía nada que ver con eso pero y fuera de cada uno y cada ejemplo particular hay otro factor esencial que ha sido el de la pandemia nos han intentado convencer desde los medios de comunicación y desde el marxismo cultural que la pandemia ha demostrado que el ciudadano sin el Estado no es nada y que el Estado lo soluciona todo y que el Estado y sin embargo tenemos en todo el mundo protestas una reacción contraria contraria a aquellos gobiernos que han tomado como posición la de el encierro la destrucción de los derechos civiles etcétera por lo tanto lo primero que yo diría es ojo con dar por perdida una batalla que no está solamente perdida sino que además el ser humano en su interior lo que es es fundamental el ser humano es liberal y luego lo que tienen que convencer a lo largo del tiempo vía el engaño y el desmerecimiento de tu propio capacidad de mérito que tú no puedes es la misma funciona de la misma forma que un abusador el socialismo es constantemente decirte tres cosas uno tú solo no puedes dos nadie te va a querer más que yo tres sin mí no vas a hacer nada ¿vale? falso entonces eso es lo primero que yo diría y lo segundo que yo diría que yo creo que es importante es la razón fundamental por la que ha crecido el populismo paternalista y estatista es porque la sociodemocracia y los partidos conservadores sobre todo en los partidos en los países desarrollados han perdido su esencia o sea los partidos conservadores que eran los partidos de bajos impuestos y bajo gasto público se han convertido en partidos de alto gasto público y altos impuestos y los partidos socialdemócratas en vez de ser partidos de apoyo al pequeño empresario al pequeño negocio a los trabajadores se han convertido en partidos de defensa de la élite más elitista de todas que son los multibillonarios ¿no? los multimillonarios entonces volviendo a la batalla cultural y sobre todo teniendo en cuenta que me tengo que ir en cinco minutos ojo con caer en el error de pensar que todo el mundo es socialista porque es falso o que la mayoría es socialista porque es falso y ojo con caer en el error de pensar que la razón por la que crece el populismo es por esa y no porque los partidos conservadores han ido perdiendo su esencia de bajo gasto y bajos impuestos en el momento en el que claro eso se lo decía ayer a un ex asesor de la Casa Blanca decía en el momento en el que Donald Trump multiplica el gasto público y baja los impuestos y te aumenta la deuda ¿qué argumento tienes contra Joe Biden cuando venga y te diga voy a multiplicar el gasto público voy a aumentar la deuda? claro si tú no defiendes entonces vuelta a eso los principios no se cuestionan se defienden sobre todo cuando tenemos razón y segundo dejemos de pensar que la batalla está perdida de antemano porque no existe ningún partido del marxismo cultural que haya podido jamás ni siquiera acercarse al poder sin disfrazarse de cordero liberal gracias por ver este vídeo suscríbete a mi canal deja tus comentarios dale un like y continúa defendiendo la libertad muchísimas gracias gracias